Tensión urgente por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local, pues consideran que esto es una bomba de tiempo. Un equipo periodístico de Noticias de las 8 evidenció como desde este cambucho ubicado en el canal de la avenida Boyacá se venden estupefacientes. Este hombre le pasa a una persona dentro del lugar una suma de dinero y este posteriormente le da alucinógenos. Nada realmente por la presencia de habitantes de la calle, lo que vemos todo el tiempo es consumo de estupefacientes, venta de estupefacientes y hurtos, que es básicamente lo que tiene a la comunidad, básicamente presos en su propia casa porque ya la gente tiene miedo de salir a las calles. Yo fui víctima hace 8 días de un intento de robo por un habitante de calle, sino que estaba tan drogado que el hurto se quedó como medias. Hasta menores de edad bajan al canal de aguas, como es el caso de este joven que fue captado en medio de nuestro informe. Hemos visto presencia de menores de edad y lo más triste de estudiantes con uniformes que ingresan a la cuneta de la avenida Boyacá. Según la comunidad, esta situación ha ocasionado un aumento de hurtos en la zona. Robos tenemos casi todos los días, sobre todo en horas de la mañana, en horas de la noche. Ya las personas no pueden llegar a su casa tranquilas. Hace dos días atracaron a una pareja que iba para su casa, en la puerta de su casa. Hace 8 días se le robaron la moto a un vecino en la puerta de su casa también. A veces pasan los carreteros, dejan ahí bicicletas, televisores. También en horas de la noche pasan camionetas de alta gama y justamente paran ahí, paran ahí, recogen algo y se van. La comunidad pide una intervención por parte de la alcaldía local y las autoridades, pues consideran que la situación es una bomba de tiempo. ¡Gracias!